Nunca fue easy, nunca fue easy, esto es difícil La vida loca, combina el humo, el alcohol y la roca Esto no es fácil, esto es difícil La vida loca, combina el humo, el alcohol y la roca Por si mañana muero, que te quede claro que te quiero Me enamora el dinero, la fama y una glock yo quiero Por si mañana muero, que te quede claro que te quiero Me enamora el dinero, la fama y una glock yo quiero Todos los días veladora le prendo a mi santo Las oraciones nunca me faltan cuando yo me levanto Agradecido con papá Dios, por todo lo que un día me dio Por lo que él me dará, por la fama y el dinero que llegará Por lo que tengo me siento yo agradecido Pero hoy por lo que no he conseguido Sigo siendo el mismo que camina decidido Con el cora resentido Rodeado de la maldad, junto a drogas y dinero Ya no existe nada más Nunca fue easy, nunca fue easy, esto es difícil La vida loca, combina el humo, el alcohol y la roca Por si mañana muero, que te quede claro que te quiero Me enamora el dinero, la fama y una glock yo quiero Por si mañana muero, que te quede claro que te quiero Me enamora el dinero, la fama y una glock yo quiero Oh, oh, yo quiero Easy, easy, nunca fue tan fácil, fue difícil Para llegar donde estamos Siempre nos rodeamos de los malos Aprendimos a gozarlo En la esquina del barrio En la esquina del barrio Nunca fue easy, nunca fue easy, esto es difícil La vida loca, combina el humo, el alcohol y la roca Esto no es fácil, esto es difícil La vida loca, combina el humo, el alcohol y la roca Bendecido por todo lo que he tenido Maldecido por todos los que han querido robarse Todo lo mío Un estilo asalante